Buenos días a todos. Hoy te traigo la antigua oración del favor urgente a San Cipriano. El santo de los brujos es muy cumplidor y esta oración a él te ayudará a pedir un favor muy complicado y difícil para ti y hará que se cumpla en forma urgente. Esta oración puede ser usada para pedidos de amor, dinero o salud. Solo realiza esta oración tres días seguidos con fe frente a una vela blanca para que el poder de San Cipriano se manifieste en tu vida. Comencemos con la oración. Oh glorioso San Cipriano, te invoco como mi querido protector. Porque Dios Padre te ha reconocido y te ha dado el favor y don de ayudarnos. Oh bendito San Cipriano, hoy solicito tu especial ayuda para que eleves mis peticiones al Altísimo e intercedas con ardor ante él y me conceda alivio y solución. En este difícil problema que tanto me afecta, te pido que me ayudes con... San Cipriano, haz que lleguen mis súplicas al Señor y consigue que sean concedidas. Tú que sufriste la angustia de la injusticia de este mundo lleno de avaricia. El odio de los necios que a todos tratan con desprecio. La burla de los soberbios que ufanos se creen amos y de sí mismos son esclavos. Y por amor a nuestro Señor le correspondiste con perdón. Te ruego me preserves de todos los males y peligros. Detén y persuade a los que atenten contra mi vida. Aleja y llena de confusión a mis enemigos y manténme eternamente triunfante sobre ellos. Virtuosísimo San Cipriano, concede hoy mi pedido y aparta todos los obstáculos que me impidan alcanzar lo que necesito, dame la fuerza necesaria para imitarte y para servir a Jesús con amor y alegría todos los días de mi vida y alcanzar la salvación eterna. San Cipriano, pon por mí tu mano, en mi desconsuelo, no me dejes caer al suelo y levanta mis humildes ruegos al cielo, que así sea. Oh, glorioso San Cipriano, te invoco como mi querido protector, porque Dios Padre te ha reconocido y te ha dado el favor y don de ayudarnos. Oh, bendito San Cipriano, hoy solicito tu especial ayuda para que eleves mis peticiones al Altísimo e intercedas con ardor ante Él y me conceda alivio y solución. En este difícil problema que tanto me afecta, te pido que me ayudes con... San Cipriano, haz que lleguen mis súplicas al Señor y consigue que sean concedidas. Tú, que sufriste la angustia de la injusticia de este mundo lleno de avaricia, el odio de los necios que a todos tratan con desprecio, la burla de los soberbios que ufanos se creen amos y de sí mismos son esclavos, y por amor a nuestro Señor le correspondiste con perdón. Te ruego, me preserves de todos los males y peligros. Detén y persuade a los que atenten contra mi vida. Aleja y llena de confusión a mis enemigos, y manténme eternamente triunfante sobre ellos. Virtuosísimo San Cipriano, concede hoy mi pedido, y aparta todos los obstáculos que me impidan alcanzar lo que necesito. Dame la fuerza necesaria para imitarte, y para servir a Jesús con amor y alegría, todos los días de mi vida, y alcanzar la salvación eterna. San Cipriano, pon por mí tu mano, en mi desconsuelo, no me dejes caer al suelo, y levanta mis humildes ruegos al cielo, que así sea. Oh, glorioso San Cipriano, te invoco como mi querido protector, porque Dios Padre te ha reconocido, y te ha dado el favor y don de ayudarnos. Oh, bendito San Cipriano, hoy solicito tu especial ayuda, para que eleves mis peticiones al Altísimo, e intercedas con ardor ante Él, y me conceda alivio y solución. En este difícil problema que tanto me afecta, te pido que me ayudes con... San Cipriano, haz que lleguen mis súplicas al Señor, y consigue que sean concedidas. Tú, que sufriste la angustia de la injusticia, de este mundo lleno de avaricia, el odio de los necios, que a todos tratan con desprecio, la burla de los soberbios, que ufanos se creen amos, y de sí mismos son esclavos, y por amor a nuestro Señor, le correspondiste con perdón. Te lluego, me preserves de todos los males y peligros, detén y persuade a los que atenten contra mi vida, aleja y llena de confusión a mis enemigos, y manténme eternamente triunfante sobre ellos. Virtuosísimo San Cipriano, concede hoy mi pedido, y aparta todos los obstáculos, que me impidan alcanzar lo que necesito. Dame la fuerza necesaria para imitarte, y para servir a Jesús con amor y alegría, todos los días de mi vida, y alcanzar la salvación eterna. San Cipriano, pon por mí tu mano, en mi desconsuelo, no me dejes caer al suelo, y levanta mis humildes ruegos al cielo, que así sea. Amén.